El partido entre Colombia y Argentina será de infarto para las aficiones de ambos países, que esperan cerrar este 2016 con sus equipos entre los cinco primeros de las eliminatorias hacia el Mundial Rusia 2018. Colombia deberá sacar mínimo un empate para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a Rusia 2018, mientras que Argentina solo tiene la opción de ganar para ubicarse entre los cinco primeros de la eliminatoria suramericana. La tabla de clasificación la encabeza Brasil con 24 puntos, seguido por Uruguay con 23, Colombia 19, Ecuador y Chile 17, Argentina 16 puntos, quien para esta jornada está fuera del Mundial de Rusia 2018. Colombia se ha caracterizado en esta eliminatoria por ser un equipo de pocos goles, pero con una férrea defensa y con mejores resultados de visitante que de local. Argentina, por su parte, no ha convencido con su juego y Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, no cuenta con los apoyos en la cancha que sí tiene en el Barcelona. Notimex.